Camila Rahman aseguró que podría volver a Rombay La ex cantante de la banda uruguaya aseguró que extraña la música. Camila Rahman saltó a la fama como vocalista del grupo uruguayo Rombay, donde compartía el liderazgo de la banda con Fernando Vázquez. . Sin embargo y después de una presentación bastante fallida en el festival de Villa María, ella dejó la banda en marzo de 2016. . A pesar de que ahora Rombay tenga otra cantante, la ahora movilera del programa Uruguayo Mañanas Informales aseguró que hay posibilidades de que pueda volver al grupo. Extraño la música, aseguró. ¿Te gustaría que vuelva?. . . . . .